Lo que nosotros presentamos en la EP y en Litoral Gas es un pedido de usuarios y consumidores firmado por más de 400 usuarios y consumidores, entre ellos representantes de distintos movimientos, como por ejemplo Alerta Jubilado, de la asociación APIME de la Casa Patria, el movimiento Más Patria, hemos recibido la respuesta, o sea, lo que solicitamos es que se suspendan los cortes por lo menos hasta el 10 de diciembre en que asuman las nuevas autoridades. El único que ha contestado fue Litoral Gas, que lo contestó en forma negativa, es decir, muy en forma diplomática, te dice, no muchachos, vamos a seguir con el tema de los cortes y del retiro del medidor. Lo importante de esto es que en esa contestación reconocen que los que están exentos del corte de servicio por falta de pago son aquellos que tienen tarifa social, que es un porcentaje bastante elevado, que son sobre todo los que están en una situación de vulnerabilidad social y económica. Así que yo voy a seguir con las presentaciones judiciales. Hoy a primera hora tuvimos una audiencia en uno de los recursos de amparo presentado de un usuario que le habían cortado el servicio y retirado el medidor. El Litoral Gas se acordó que le va a restituir el servicio y el medidor sin ningún tipo de cargo de conexión y esta persona va a tener 45 días para hacer un ofrecimiento. El usuario a Litoral Gas, de acuerdo a su situación económica, cómo ir cubriendo la deuda que tiene. ¿Por qué resalto esto? Porque esto es importante. Hoy por hoy vos te vas a Litoral Gas y lo único que podés hacer es adherir a alguno de los planes que te ofrecen Litoral Gas. Consistente generalmente 50% de la deuda y dos o tres cuotas. ¿Qué es imposible para la gente pagarlo? Porque si no pudo pagar una factura, suponete de 5.000 pesos, y tiene una deuda de 30.000 pesos, menos va a ir a pagar una primer cuota de 15.000 pesos. Entonces ese es un paso importante en el que avanzamos. También se estableció que se suspendían los términos de ese juicio y que le restituía en forma sin ningún tipo de costo. O sea, nosotros vamos a seguir con las presentaciones de recursos de amparo. Esta situación de corte se está dando en toda la provincia de Santa Fe, porque se reciben pedidos de asesoramiento de distintas localidades, San Lorenzo, Acebal, Rafaela mismo. Lo lamentable de todo esto es que la EP no contestó cuando la EP es una empresa del Estado, o sea, es una empresa de todos los santafesinos.